Por terminado el Consejo Municipal y agradecemos a todos y todas quienes nos han acompañado. Que tengan muy buenas tardes, nos vemos. Alcaldesa, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy importante tener una hora incidente con los hechos por todos los que nos hicieron. Buenas tardes. Así concluyó el último Consejo Municipal de Santiago Centro. La alcaldesa no concedió un tiempo adicional para abordar el lapidario informe con que la Contraloría General de la República pareció sepultar la controvertida compra de la exclínica Sierra Bella. Ella realmente no es capaz ni siquiera, por ejemplo, hoy día de hacer un mea culpa, de decir me equivoqué. Ella muy por el contrario, ha salido, digamos, diciendo que las culpas son de terceros. Y aunque en el Consejo no hubo espacio para hablar de la cuestionada compra de la exclínica, una ofensiva de la inmobiliaria San Valentino encendió aún más la polémica. A través de un comunicado, la sociedad que vendió el inmueble al municipio de Santiago lanzó sus dardos contra la Edil. Fue la alcaldesa Hassler quien dirigió personalmente las negociaciones, en la única instancia directa quien cuenta con una preparación altamente calificada. Ella es economista de profesión. Ella ha estado al tanto de esto desde el día uno. Entonces la responsabilidad política y la responsabilidad, yo creo que aquí, por lo menos una negligencia, es de la alcaldesa. La reunión en que, según la inmobiliaria, la alcaldesa Iracy Hassler negoció el precio, no figura informada en los registros de lobby. Encuentro que hace más de un mes había sido reconocido reportaje TN13 por un abogado de la inmobiliaria. ¿Con qué persona de la municipalidad tuviste esas reuniones? Con el equipo directivo de la municipalidad y en una reunión con la alcaldesa de la municipalidad. No, no, la alcaldesa solo estuvo comunicada por nosotros respecto al proceso. Junto porque él nos dijo en una entrevista que sí estuvo con la alcaldesa y con usted. No lo recuerdo. Según un comunicado de la inmobiliaria, en la reunión que el exdirector jurídico de la municipalidad dijo no recordar, estuvo tanto él como la alcaldesa Iracy Hassler. Inmobiliaria San Valentino señala además que sus representantes sugirieron la suscripción de un acta en que se diera cuenta de los presentes y de los temas tratados en el encuentro, pero que desde el municipio se le respondió que no era necesario. Ese año es una obligación ilegal, por lo tanto, por eso yo ya envié la denuncia a Contraloría ayer y bueno, y será la Contraloría la que tiene que establecer las sanciones en este caso. La sociedad vendedora de la exclínica Sierra Bella también acusó a la alcaldesa de mentir al país al legar que un abogado de la inmobiliaria tuviera un mandato del municipio para rectificar algunos aspectos de la escritura de compraventa. Una adquisición que se encuentra paralizada por la Contraloría y desechada por el municipio de Santiago, pero según el presidente del Consejo para la Transparencia, tarde. No puede ser que las instituciones empiecen a funcionar cuando el contrato ya está cerrado, cuando está todo firmado. La empresa vendedora podría llevar el contrato a los tribunales y obligar a la Municipalidad de Santiago a cumplirlo por la fuerza. Y justamente al concluir su declaración pública, la inmobiliaria de San Valentino anunció que se encuentra preparando acciones judiciales. Desde el municipio no fue posible obtener una entrevista, pero mediante un comunicado respondieron. La Municipalidad de Santiago lamenta la decisión de la inmobiliaria de San Valentino, toda vez que lo esperable y correcto era rescindir el contrato de mutuo acuerdo, lo anterior acogiendo las observaciones de la Contraloría y que fueron acatadas en su totalidad por el municipio, desistiendo así de preservar en la compra del inmueble. En esa misma línea, el municipio se encuentra analizando eventuales acciones a adoptar. Una polémica que al parecer continuarán el Consejo Municipal y los tribunales civiles y penales. En esta última arista se espera que el dueño de la inmobiliaria de San Valentino preste declaración a la policía durante esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!